Estamos en una situación históricamente única porque estamos protagonizando junto con estudiantes, graduados, graduadas, docentes, una lucha en defensa de la universidad pública, en defensa del derecho de muchos de nosotros a poder estudiar, a poder formarnos en lo que creemos que son los mejores lugares para formarse en la Argentina, con reconocimiento además internacional, y que están siendo amenazadas por una política que está amenazando a toda la clase trabajadora, pero que tomó como blanco a las universidades nacionales. Nuestra parité se cerró en abril compulsivamente en cuatro cuotas, al 15%. Sin embargo, hace pocos días y en el medio del conflicto, cuando nosotros estábamos abrazando en la mayoría de las universidades, en interclaustros, participando con todos los claustros que estamos defendiendo, los salarios de los trabajadores y también la universidad contra los recortes, nos enteramos de que la Fatum cierra, ratifica ese 15% que había cerrado en abril, nuevamente al 15%. ¿Cuándo estamos hablando de una inflación del 35%, ya se estima? Sí, que no sabemos cómo va a terminar hoy, lamentablemente es impredecible, pero que ya sabemos que de ese 15 que se cerró en abril, ya estamos en la mitad de ese acuerdo, ya perdimos la mitad de nuestro salario, o sea que ya es una paritaria a la baja, ratificada al 16 de agosto, que es un escándalo. Me acuerdo esos trágicos momentos del 2000, del 2001, cuando intentaron arancelar la educación pública, cómo salimos masivamente, yo creo que hay cosas en las que estamos muy de acuerdo, y que los derechos los defendemos, el pueblo los defiende con el cuerpo y en la calle. En ese momento no se titubeó, no hubo ninguna duda, se avanzó sobre la defensa de ese derecho. En ATE a mí me gusta pensarlo de esta manera, lo decimos mucho y lo sostenemos como bandera, mi trabajo son tus derechos. Y nosotros en la universidad logramos establecer como una gran frase que un poco sintetiza lo que estamos defendiendo, que es la universidad pública es un derecho, no un privilegio. Así que nosotros estamos protegiendo nuestro trabajo como un derecho de todo el pueblo argentino. Así que la verdad, en eso nos vamos a encontrar todos juntos.